...un uso único, etcétera, a un control de la prensa... Le noté lo de Fontevecchia de pasarla bien y en primera categoría en Europa para criticar al régimen de los derechos humanos. Está bien, bueno, dice Europa, al Ritz de París y criticar a los Cades de allá. Dos cuerpos de cosas. La primera, pero no es un sipero, eh. Digo, es público, yo no comparto, no compartí el tema de los afiches. Me parece que cada vez que se hace algo en política hay que pensar cuál es la reacción que va a haber... ...porque si no jugás a la política, que no es lo mismo que hacer política. Tenés que analizar la correlación de fuerzas. Como esa sarta de pelotudos que el otro día fueron a la Feria del Libro... ...a interrumpir la presentación de la gusana cubana Isla Molina. Había 70 tipos ahí en la sala. Se transformaron en 5 millones porque el otro día fueron tapas de Clarín y la Nación. Entonces tenés que medir esas cosas. Ahora, sin perjuicio de eso... ...justo vengo de estar escribiendo en casa sobre esto para el sábado. Y me anoté varias palabras y estoy escribiendo sobre el respeto a las palabras. Vamos a terminar con un muerto, Morales Solá. Sí. Estamos yendo de cabeza a una dictadura, Silvina, Walge y otros por el estilo. Acá se chuparon demasiada gente. Torturaron demasiada gente. Mataron demasiada gente. Como para que venga otro pelotudo a hablar de terminar con un muerto. Entonces hay que tener más respeto por las palabras. Sobre todo cuando se fue cronista del operativo Independencia. En 1975. Hay que enojarse. No tiene nada que ver con procaísmo, anticá, no puede ser. Lo de los afiches fue una pavada. Haya puesto quien haya puesto los afiches. ¿Y lo demás? El escrache es un invento de hijos contra los represores. ¿Pero hay escrache ahora? ¿Te parece que es un escrache? No, no, no. Uso la palabra que están usando. Me va a hablar de tribunal. No es un tribunal. Es un acto político. Lo de hoy era un acto político. Es una escenografía de juzgamiento. ¿Por qué? Explícalo. Explícalo porque sabes que ocurre... No, ¿cómo vas a explicar lo que es un tribunal? Porque sí, porque si no... Los medios hegemónicos dan una idea de linchamiento, de juicio sumario. Seguro que alguien piense que efectivamente se constituyó el Palacio de Justicia en la Plaza de Mayo. Y pareciera que sí. O sea, digo, lo que dicen... Por lo menos los que están escribiendo en este momento y los que están hablando, más o menos lo que pintan es que hay un patíbulo donde rápidamente aquellos que están abusando de algo... Lo que digo es que me cabe dudar de que alguien lo crea. Porque por algo ha caído la venta de ejemplares de esos medios hegemónicos, se los escucha menos. Por lo menos, digo, las cifras ejemplares que se manejan en cuanto a cuánto cayó Clarín, por ejemplo, desde diciembre para acá, habla de decenas de medios ejemplares. No me parece que siempre los medios puedan inventar. Y si inventan, en todo caso, no siempre pueden manipular. Y yo no creo que en este momento alguien pueda creer seriamente que hubo un tribunal. Realmente no lo puedo creer. A ver, Lucas. A mí me resulta en principio muy difícil entender a qué se tiene miedo, ¿no? Porque a unos afiches... ¿Pero qué serían? A unos afiches que muestran tu cara. Digo, personas acostumbradas a mostrar la cara, que viven de mostrar la cara. Es complejo comprender, ¿no? Y también me resulta complejo que no se den cuenta que el grueso de la población, todo esto le chupa un huevo. Porque miedo, las personas sentimos miedo por diferentes causas. Muchos de los miedos provienen de causas sociales, de causas políticas. Lo entendamos o no lo entendamos, ¿no? Los chicos que van a tener menos miedo porque tienen 180 pesos para comer, antes no lo tenían. Es decir, hace cuatro meses no lo tenían. Los jubilados que... Tenemos la cobertura de jubilación más amplia de América Latina. Hace cuatro años esto no era así. Esas personas ven disminuido su miedo, pero tienen miedo también de la inflación, tienen miedo de que el próximo o este gobierno les elimine ese beneficio. Pero hay miedo al autoritarismo, por ejemplo. ¿Te parece que hay un miedo social a un posible autoritarismo? No, lo que quiero decir es esta cuestión de que hay un miedo clase A y un miedo clase B. O sea, supongamos, si yo llego a la casa de mi familia un domingo y le digo, tengo miedo porque el gobierno está persiguiendo a los periodistas, casi que me miran con cariño, ¿entendés? Porque mi hermano tiene miedo de no conseguir laburo porque mi vieja tiene miedo de que no le pagan la jubilación. ¿Se entiende? Es decir, hay un miedo que es solamente posible para una élite, ¿no? Que a su vez revela que se cagaron en los miedos de todos los otros durante todos estos años. Porque qué solidaridad pudo tener yo, identificarme con quién, ¿no? Con Bonelli porque le pusieron un afiche. Me causa estupor el gravísimo error político porque creo que por lo menos yo doy por sentado que todo esto es una farsa, que no sienten ningún miedo, que no sienten... Porque si además de verdad sienten miedo, entonces se trata de unos pelotudos. ¿Cómo iban a plantear una reforma impositiva progresista? ¿Cómo plantean gravar la renta financiera? Lo cual implicaría, por ejemplo, enfrentarse al poder financiero. Tan valientes son que después con una ficha se me dan en la cama. Digo, no cierra, no cierra. O es nada más que una estrategia política, pero que no le veo la forma de que cómo encuentren adeptos, cómo la gente que está mirando televisión, que siente miedo, se puede sentir solidaria.